Eh, eh, jejeje, yo, eh, bad bitch, pretty ice, 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 bad bitch Bad bitch, pretty ice, si hago money, no tengo life, ahora tengo money, pero no wife, baby, ponme high No me siento bien, pero ya es normal, se pone linda, es una fan fatal, me llama Alphonse, va a pillar cristal Se va de party, se va a bailar, la dije bye bye Me hizo bang bang, ahora estoy broke, no te sé querer Tú sabes de amor, pues enséñame Salí a robar, salí a vender, ahora salgo a tal Por la zona fe, que tú buscas tal, solo llámame Yo no sé de nada, pero tírame Dice que me quiere, pero no me quiere Bad bitch, pretty eyes, si hago money no tengo life Ahora tengo money, pero no wife, baby ponme hype No me siento bien, pero ya es normal Se pone linda, es una fan fatal Me llama Alphonse, papilla cristal Se va de party, se va a bailar Bad, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, pretty eyes Bad bitch, bad bitch, bad bitch Pretty eyes, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, pretty eyes Bad bitch, bad bitch, bad bitch Pretty eyes Pero no quiero pijas, quiero choni No llamo a Silvia, llame a la Jenny Está más guapa si tiene peri Me quiere más y la llamo Dreddy Está lloviendo y vemos una peli Su culo encima y fumando un Kelly Con la zapa rota y el cora débil Su pelo rosa y su ropa Chevy Ella es una mala mujer Está por la droga, no está por él Solo por dinero sabe querer Solo por dinero juega a perder Ella no me quiere ver No me queda morri para vender Solo por dinero juega a perder Solo por dinero sabe querer Bad, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, bad bitch, pretty eyes Bad, 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 bad bitch, bad bitch, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, pretty eyes Bad, bad bitch, bad bitch, pretty eyes Gracias.